Música Música Definitivamente Por lo menos ponle un cuadradito si no te puedes enterar de ese cuadradito. ¡Está bien, saca! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Eh, eh, mediano, está bien! ¿Con presión? ¡Crujador! No, eh, eh! Ok. ¡Guta! ¡Guta, gusta, 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 gusta! ¡Está! ¡Gustafa! ¡Y el mejor! ¡Eh, si, está bien, gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Garravo! Muy bien, al menos de que os limite muertes y recién llegué al checkpoint. Es un nivel de inutilidad muy alto. ¡El checkpoint! Muy bien, primero muerto después del checkpoint. Ya, ahí vamos. ¡No! ¡Au! No, no, no. Puedo concentrarme en esto. En todos lados estoy muy bien. Mucho peor que mar... ...Mucho peor que marido Karen. Definitivamente. ...Hay algo allí. Ay... ¡Ey! Ay, 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 ay! ¡Ahhh! 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 Me asegura que estoy viendo se llama Screamer de Miedo Se trata de acerir que no se mueran Me sigan los favouritees No se mueran, no se mueran Me asegurara que si las mueran Una de las bra braas ¡Ey! ¡Argelo, ahora mismo! ¡Ey! 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 Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Naaaaa! ¡Naaaaa! Ya. No te lo firme. Ya. ah si ah tan 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 ¡Oye, tu puta madre! ¡Esta es el puto cuadrado! ¡Esta es el puto cuadrado! ¡Esta es el puto cuadrado! ¡Ya! 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 ¡Tengo un montón de de cosas ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!